. CELEBRANDO LOS 20 AÑOS DE PRIMER IMPACTO LLEGAN PAMELA SILVA CONDE Y BARBARA BERBUDO. BUENO, HA LLEGADO EL MOMENTO MÁS IMPACTANTE DE LA NOCHE, DIRÍA YO, PORQUE ESTE AÑO EN PREMIO NUESTRO.COM, QUIENSE, SE ROMPIÓ RÉCORD PAMELA DE VOTACIONES. EN LA MAYORÍA DE LAS CATEGORÍAS, LA CANTIDAD DE VOTOS SUBIÓ EN MÁS DE 100%. COMO VEN, EN PREMIO NUESTRO SÓLO HAY BUENAS NOTICIAS. Y PARA SEGUIR CON LAS BUENAS NOTICIAS, VAMOS A CONOCER QUIÉN ES EL ARTISTA PREMIO NUESTRO ENTRE LOS SIGUIENTES NOMINADOS. BUENO, Y USTEDES DECIDIERON QUE EL ARTISTA PREMIO NUESTRO DE ESTE AÑO SEA... GRACIAS. PRIMERO A DIOS, A MI FAMILIA, A MIS AMISTADES, A MI SONY MUSIC LION, A MIS MANAGERS, A MI COMPAÑEROS DE TRABAJO, DE VERDAD QUE MUY AGRADECIDOS. AL PUBLICO QUE SIEMPRE VOTA POR MI. A MI GENTE EN CASA. BABY, I LOVE YOU, I LOVE YOU, I LOVE YOU, I LOVE YOU. GRACIAS, LOS QUIERO. I LOVE YOU. FELICIDADES A PRIZ ROYS, A TODOS LOS GANADORES DE ESTA GRAN NOCHE.